No, no hay fuego amigo perro Si, loco Que pedo que ando haciendo? Allá está el lo... Me morí wey, por que ando volando? Volando? No te veo volando Es un pinche fallo de su ventana perro Que pedo wey, por que no me puedo mover? Me mataron, me mataste pinche Jaime No, no, te buggeaste a lo mejor No... No lo he visto, a ver Yo creo que si te buggeaste eh Mira, mi cuerpo está aquí wey Yo creo que si te buggeaste A ver No es el drone que sacaste Ah, ah si es el drone Es el drone eh, con la flechita de arriba Sacas el drone Ah ok, avanza Oye, por que nomas tengo una pistola wey Si ustedes tienen triple Quítasela a los muertitos que están ahí Ah mira, aquí están las misiones Dale, escogen Ahí están las motos Alón Jajaja Mira el tren Mira el tren Recogiste arma? Nooo Nooo, no puedo crear arma, puras balas Cómo no puedo recoger? Yo si? Tenemos que ir al punto A Vamos en el helicóptero no? Hagamos alguna misión y va a poder recoger El punto A es una misión Vamos, vamos Voy a recoger una mota A no el auto Helicóptero perro Pero mientras llegamos Bueno ¿Dónde? Ay bueno Casi me mató con el helicóptero loco Y déjalo Jeje De lujo Uy Casi me mató con la con la helicóptero loco Alan así fue como se bajó toda la vida Jejejeje Se bajó Se bajó Ubisoft, esto ha sido un juego de Star Wars ¿En serio? Si ¿Qué tipo? ¿Shooter o...? Algo así como este O RPG ¿Pero están solo o...? No, no creo que están solos Están con... ¿Respawn? ¿Electronic Arts? Yo me acuerdo de que respawn estaba haciendo un juego No, no será el mismo Uy, hay ahí No, ya nos vieron Ya nos caímos silenciosos No, no, no ¿No podés quitarle armas a Alan, en serio? Joder, loco, ¿y si te tiro un arma yo? Tampoco A ver Deja mirar Vamos a este pueblo aquí, mira Tal vez sea ahí ¿Dónde dice llevar? Puedo llevarme a muerto ¿Pero no dice recoger armas? No, fíjate ahí No Ah, entonces... Ahora hay que avanzar un poco más Perdón Hay un drone arriba, ¿no? Arriba Hay un drone de los... ... enemigos ... ... Oye, acá vamos a... ¿Pero no hay así partidas de... ... nosotros tres? ¿Otra otros tres o así? ¿PVP? No, güey, esto es cooperativo de... ¿Qué compañía? Cooperativo Oye... No, pero ¿a poco no hay así... ... no suena caliente? Sí, 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 tiene que haber... ... tiene que... ... así ahí... No, güey... Fíjate, sí, sí, tiene que haber... ... PDP... Ve, mira... ¿Tipo COD? Sí, mira después la opción Parece que es que sí le pusieron... Digo algo así rapidón para calentar, güey No, lo primero es hacer alguna misión porque... ... no tienes... ... no tienes armas, loco Hay que matar a todos Civil muerto Sí, pero no mates a los civiles, vamos Estos nos van a hacer caca, eh? Me quieres separarse, no más O traen armas pesadas, sí? Ya mataron, güey Altaughtazos, Viel, Maggar- Ooh, ¡¡Meth..meth...,meth...meth...meth...meth...meth...meth...meth...meth...meth...meth...meth...meth ¡No! ¡No! ¿Y ala? ¡Estoy cerrado al piso! ¡Todo ustedes dos esos! ¿Pero qué? ¿Son tan malos? ¡Son muertos! ¡Tengo 20 segundos! ¿Lo puedo subir porque... ...me van a matar? ¿Iba a Globin? ¿Dónde anda? Aquí contigo. Ah, bueno, bueno. Coca, aquí teníamos que entrar en sigilo. ¡No! ¡Loco! No sé qué estoy haciendo. Ah, no. No puedo entrar. ¿Qué hice, güey? Me mandó al menú. Veamos si hay algunos parcooperativos. Algunas cooperativas. Algunas... Ya volvimos. Ya volvimos. ... ... ... ...